El Cock Truck es un proyecto que trabaja con jóvenes de 18 a 29 años que están en un proceso de reinserción social. Trabajamos un programa de capacitación junto con la Culinary Art School, que es otro de nuestros aliados en Tijuana, es una escuela de gastronomía. Duran ahí tres semanas en el diplomado, reciben la certificación por parte de la escuela y de ahí van a unas prácticas dentro de un camión de comida que lleva el nombre del proyecto, que se llama Hot Truck, donde durante tres meses van practicando todo lo que aprendieron en su curso. También hay un proceso personalizado donde mi compañero y yo vamos dándoles un seguimiento a cada uno de ellos para ver situaciones, plan de vida, qué es lo que desean hacer cuando salgan del camión. Los chicos crean una red de apoyo muy fuerte en cada generación, entre ellos mismos van generando su red de apoyo, van creando condiciones de resiliencia, van viendo otra perspectiva, ven que tienen otras posibilidades. Un 100% de no de incidencia delictiva y un 90% de no de incidencia en adicciones. ¡Gracias!